En un contexto donde el crimen toma fuerza en el estado de Chiapas, defensores de derechos humanos son perseguidos. Hoy hubo concentraciones para abogar por la paz. Nosotros queremos la paz, pero cada vez se fortalece el crimen organizado y en este contexto es donde sacan una orden de aprehensión contra mí. Cuando el padre Marcelo Pérez Pérez llegó a Panteló para mediar por el conflicto armado por el levantamiento del grupo de autodefensa El Machete, a los 21 que fueron presentados en el kiosco, ya se los habían llevado. No obstante, sobre el sacerdote Pérez Pérez a una orden de aprehensión. Lo acusan de estar involucrado en el secuestro que este 26 de julio cumplirá un año. Este día hubo movilizaciones por la paz. La caminata se replicó en 10 municipios y tuvo como fin la defensa de Marcelo y a manera de homenaje para recordar el asesinato hace un año de Simón Pedro, activista, expresidente de la organización civil Las Abejas de Actia. El 26 de julio de 2021 el machete cateó viviendas con el fin de desterrar el crimen organizado en la zona. Esa fecha también coincide con el video que ha circulado en redes sociales donde los desaparecidos son presentados en el kiosco de Panteló. Un día después, el 27 de julio de 2021, para mediar por el conflicto, ingresó el padre Marcelo Pérez Pérez y así fue recibido de la presidencia municipal que ya había sido tomada por el machete. En este video, que circula en redes, se aprecia cuando mujeres familiares de los desaparecidos le piden al sacerdote su intervención para que los deje libres. Hoy el clérigo, quien fue removido a la iglesia de Guadalupe en San Cristóbal de las Casas, declaró en torno a la orden de aprehensión del cómo se enteró. El abogado de... Algunos abogados nos han confirmado y el obispo ayer en la tarde me confirmó que sí, efectivamente, hay una orden de aprehensión y me contó. Se defendió de la acusación y dijo que el 26 de junio de 2021, cuando ocurrieron los hechos en Panteló, él estaba en Simojoel. Desgraciadamente en Panteló, pues no pudimos rescatar porque fueron detenidos el 26 y yo estuve, el 26 estaba en Simojoel y entonces ya cuando llegué el 27, por más que yo pregunté dónde están, nadie me dio información. Marcelo Pérez Pérez se dijo a favor de la paz y por lo mismo ha sido mediador en conflictos. Yo creo profundamente en el evangelio y el evangelio me ha llevado a defender radicalmente la vida. Nosotros nos guiamos desde el amor, desde la misericordia y hemos salvado muchas vidas. En Simojoel, por ejemplo, cuando fueron detenidos dos policías, las pudimos rescatar. En el bosque, cuando fue detenido el tesorero municipal, lo pudimos rescatar. En Jitotol, que fueron detenidos siete funcionarios, las pudimos rescatar. Con imágenes de Ángeles Mariscal Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.